¿Cómo será el regreso a clases? Por parte de la Secretaría de Educación Pública informó que, aseguró que las universidades no regresarán a clases presenciales antes del 7 de septiembre. Durante la conferencia de prensa sobre los programas de bienestar en México, el máximo responsable de la educación del país dijo que será respetuoso del consenso al que llegue la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, las ANUIES. Las universidades, independientemente del tipo de organización que tienen, si son trimestrales o cuatrimestrales o semestrales, sus ciclos, hay un acuerdo que adoptaron en el ANUIES de no regresar ninguna de ellas antes del 7 de septiembre. Sería la fecha sugerida cuando haya semáforo verde para que las universidades regresen. No tenemos fechas exactas de cada una de ellas porque además son autónomas. No tenemos fechas exactas de cada una de ellas.